¿Te gusta el chocolate? ¡Sí! Aquí está todo el dinero, amigos, 500. Amigos, estamos metiendo el de 500 pesos, ahí. Amigos, ¿cómo están? Yo soy Falcón y el día de hoy les tengo un video el cual a ustedes les va a encantar. Este tipo de videos a ustedes de verdad siempre, siempre están atentos y quieren ver qué es lo que pasa, qué es lo que va a suceder en estos videos. ¡Ay, Dios mío! Parece que sé que me voy a quedar muy entretenido. Amigos, en esta ocasión, la Capri Store. Tuve que ir a la tienda de la Capri Store a buscar a lo que son los chocolates de Mr. Beast. Así que quieren comprar productos coreanos, norteamericanos, aquí en la Capri Store. Ahora es momento de llevarme estos chocolates y a probarlos con los chicos. ¿Ya vieron, amigos? Ahí si quieren checar a la Capri Store, en la descripción están sus redes sociales. Chequenlos, tienen todo tipo de dulces. Norteamericanos, coreanos, chinos, japoneses, alemanes, de todo tienen por ahí. Pero no les he mostrado, ¿ah? No les he mostrado, la verdad. Estos son los chocolates de Mr. Beast. Miren, les voy a enseñar. Observen los face tables, snacks, ¿oh? Milk chocolate, peanut butter, peanut butter, peanut butter, chocolate dark, chocolate oscuridad, chocolate no hay luz, chocolate se fue la luz, paga tu pinche luz, comisión federal. Almendrita, ¿eh? Almendrita. Me gusta la almendrita. Chocolates de leche, pura leche, pura leche de esa que te gusta sacar. Pero, amigos, también hay una cosa, una barra de nutrición de Mr. Beast. Ahorita mismo voy a ir a buscar más chocolates, no de Mr. Beast, estos ya me los proporcionaron y vamos a probarlos con los chicos, pero quiero hacer algo más. Que les dije, eh, vamos a grabar ahí, vamos a probar unas cosas. No, pues, ¿qué vas a probar, pinche Falcón? Y cada vez que probamos algo, o es picante, o es una pinche diarreota que me da cabrón. Que no, les va a gustar, les va a gustar. Es que voy a ir por más chocolates, vamos a hacer chocolates con premio. Y, amigos, a mí me gusta hacer este tipo de videos donde todos ganan, todos ganan, mínimo algo, ganan, pero ganan. Y vean lo que voy a hacer a continuación para que todos ganen. Pues, aquí están los chocolates, no sé cuál me voy a llevar, amigos, los de barra grande. Son los que necesito una barra grande para poderle meter los premios. Aquí vamos a ver, si hay alguna, aquí hay uno, miren, Mind. Oh, pero necesito saber si puedo abrirlo y volverlo a pegar, eh, porque le voy a meter premios chidos, premios chidos. Pues, estas son las que llevo, miren, estas son siete, seis, siete, ocho, nueve barras, las cuales van a tener premios interesantes. Amigos, pues, ¿saben qué conseguí? Estos chocolates, que son de otra marca, va, ya no los patrocina. Pero, miren, amigos, son los chocolates Hershey's. ¿Y por qué compré de estos? ¿Por qué no los hago con los chocolates de Mr. Beats? Porque esa es la idea, que no tengan, no tengan la idea de que va a ser tan fácil. Porque les voy a decir, en algún momento les voy a decir, ¿saben? Adentro de estos chocolates hay un premio. Bueno, no sé cómo se los voy a hacer para que ellos, no sé, tal vez los voy a poner a hacer el mejor comercial de chocolates. El que gane, el que yo crea que es el mejor, puede pasar a agarrar un chocolate con premio, eh. Así que vamos a ver, ¿quién vota primero? ¿Cuál es el mejor comercial de chocolate? O los voy a poner a hacer una dinámica, algo, algo interesante. Quiero que ganen estos chavos, van a ganar, así que. ¿A ti te gusta chocolate? Dime aquí abajo, ¿qué chocolate te gusta? A él le está dando corazón a los primeros comentarios, a los últimos. Así que, ya sabes, videos toda la semana, dos por uno, eh. Chocolates de bien, chocolates de estos. Vamos a abrirlo. Chocolates con premio. Amigos, en este momento lo que voy a hacer es meter dinero en estos chocolates. Voy a meter billetes de a 20, de a 100, de a 200 y de 500 pesos. Así que voy a tratar de abrir, voy a abrir los chocolates para que no se rompa la bolsa y volverlos a pegar. A ver si puedo hacerlo porque, miren, está cabrón este Nailo. A ver, vamos a intentarlo. Madre que no puedo, tío, que, que, hostia, tío, que no lo puedo abrir. Mira, hostia, tío, que no, que no lo puedo abrir, que está difícil esta madre. Ahí va, ahí va. Está ahí, oh, sí, sí, sí. Miren, ahí lo voy a abrir y que se rompa. Exacto. Ahora voy a meter aquí el billete, aquí, aquí. Aquí está todo el dinero, amigos. 500, 200, 20, 100 baros, 50, 20, 50, otro de a 500. Miren, todo esto. Va a ir a los chocolates. Ahora le vamos a meter el billete, amigos, acá 50 pesos. Miren, lo estamos midiendo, 50 pesos. Este es el billete, igual. Vamos para adentro. Ya está. Ahorita lo vamos a pegar. Ya abrimos este segundo. Vamos a meterle uno de a 20. Le metemos el de a 20. Miren, el chocolate de a 20. Hay de a 50 y de 20. Está muy bien, muy bien. Vamos a meter uno de a 100 a este, uno de a 100. Uno de a 100, amigos, uno de a 100 adentro. Vamos para adentro, vamos para adentro. Ok, 100 baritos ahí. Ya hay tres con premio. Tres con premio. Uno de a 20, uno de a 50 y uno de a 100. Cuando yo lo revuelva ya no voy a saber. Vamos a meterle otro premio. Amigueto. ¿Quién se irá a ganar el de 500 baros? La neta. Tenemos otro de a 50 baros. A ver aquí. 50 baritos, 50 baritos, 50 baritos. Otro. Vamos a abrir este. Amigos, vamos a meter el de 500. 500 baritos, amigos. 500 baritos, vamos a meterle aquí. ¿Quién será el ganador de estos 500 baros? No lo sé, pero está chido. Amigos, estamos metiendo el de 500 pesos ahí. Ya nada más lo vamos a pegar. 500 baritos. Vamos a abrir otro. Otro de a 50. De a 20. Vamos a meterle a este uno de a 20. Todos van a ganar hoy. Todos van a ganar 20 baros para adentro. Ok. En este vamos a meterle uno de a 100. Miren, 100 baritos. Obviamente voy a dejar dos chocolates sin nada. Ahora voy a pegarlos, amigos. Voy a pegarlos para que no se den cuenta. Y pues todos concursen en este. ¡Chocolates con premio! Vamos a pegarle. Pegamos, pegamos. Listo. Está pegadito. Ponemos aquí. Pegamos, pegamos, pegamos. Bien pegadito. Que van a ganar. Pegadito, pegadito, pegadito. Pegadito. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ayúdame, por favor. Pegado. Pegadito, pegadito, pegadito. Amigos, ya tengo listo aquí. Bueno, los voy a guardar ahorita en el congelador. Los chocolates, no. Estos no los quise abrir porque los voy a romper. Seguramente los voy a romper. Pero aquí vamos a probar los chocolates de Mr. Beast. Este va a ser el video de probando. Y después les voy a decir que hay un concurso donde ustedes van a ganar. Amigos, ahora mismo voy a esperar que vengan los chicos del crew para que ellos escojan aquí uno de estos chocolates. Amigos, ya les tengo aquí a los chicos del crew. No se la saben, no se la saben. Ustedes y yo ya sabemos qué es lo que va a pasar a continuación. Ah, o sea que nadie sabe. Ya, güey, es que ya hice algo, pues. Entonces ahorita les voy a presentar algo. ¿Conocen a Mr. Beast? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, ese es Mr. Beast, no, no. Mr. Beast. Ah, el que vende audífonos, Mr. Beast. No, 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 no. Ese es otro, mira. Es que no te apaga, güey. Los chocolates de Mr. Beast. Ay. Mira, son los nuevos chocolates de Mr. Beast. Así que quiero que los veas. Quiero mi bocadillo. Quiero mi bocadillo. Té, cahuate, chocolate con leche, almendras y dark chocolate. Es observando bien, observalos muy bien. Míralos bien. Observalos bien. ¿Ya? Quiero mi bocadillo. Míralos bien de qué se tratan, de qué son, color, todo. El siguiente, el siguiente, el siguiente. Vamos, vamos, ceja. ¿Ya lo viste, ya lo viste? No, 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 tócalo, chotócalo, haz lo que tú quieras. Tú no ves plom. Tú no ves plom. Siguiente, ya, ya, tú ves. Ya, 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 va tu pinche pelón. A ver, ¿qué traes, qué traes? Venga, uno, míralos, observa. Cómo es, ya, ya, ya. Siguiente, chico, 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 chico. Observalos bien. Llegalos. Es hora de dar una buena lección. Es hora de dar una buena lección. En este momento, les voy a pedir que ustedes, uno de ustedes, va a participar en un concurso donde hay premios. Así que ahorita, ¿quién quiere hacer primero? Qué gordito. Qué gordito. Muy bien, muy bien. Lo que les toca hacer la dinámica es, vas a hacer un comercial de los chocolates. Mr. Beast, chocolates, diferentes sabores. Mr. Beast es el mejor comercialazo. Así que comienza en tres. Está en su lado, solito, solito. ¿Cómo voy a traer esto? Ah, es un comercial, pendejo. No te vas a decir un comercial. Que verga. También. Primera oportunidad, primera oportunidad. Si quieres ver feliz a tu lombriz, come chocolates de Mr. Beast. El siguiente, el siguiente, el siguiente. ¿Quién es el segundo? Vale, vale, vale. Muy bien, el que sea más creativo ya sabe. Tienes que mejorar lo que hizo él. Puta madre, güey. Tienes que hacerlo mejorarlo, güey. Puedes bailar, puedes pampear, puedes... En tres, dos. En tres. En tres, dos, uno, acción. Si te gustan los chocolates. Cómete esto. Amigos, han salido los chocolates de Mr. Beast. Solo para gente preciosa, chula, que sabe del chocolate. Hay diferentes presentaciones de cacahuate. Hay dark chocolate. Hay almendras y hay lo que es chocolate con leche. Eso es lo que te gusta, que te saque tu novia. Así que no esperes más y consume las barras de Mr. Beast. Aquí destruyó, Pai. No, ya, como sea. Lo que quieras, lo que quieras. La leche que te saca tu novia, ¿viste? Papi. Dale. No tengo ni la mano. Ya, ya, ya sea, aprueba las barras. Tienes que apreciar para Televisa, que ya te puede jalar. Televisa, te puede jalar algún día para los de Guadalupe, un capítulo y... ¿Qué vas a hacer? Está sueñado, está sueñado. ¿Qué vas a hacer? No, no tengo idea. Bueno, ya, prioriza el 5, 3, 2, 1, comenzamos. Ese es estúpido. No tengo idea de alguno. No, no, porque no está chiqui, chiqui. Ya, 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 ya. En 3, 2, 1, si no, chispa ya. Tienes sueño, tienes sueño. No, no, cuál es sueño, no sé. ¿Qué sabes? Ya, ya. 3, 2, 1, ya. No eres poderoso. ¿Te gusta el chocolate? ¡Jajajaja! 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 ¿Te gusta el chocolate? ¡Sí! ¡Te escogen el chocolate, Mr. Meep! ¡Jajajaja! ¡No te gotas, te gotas! ¡No te gotas! ¡Ya, ya, apúrate ya! Están estúpidos, mis hermanos. Amigos, ha salido una nueva versión de los nuevos chocolates de Mr. Meep. Vienen en 4 presentaciones de los más del peso del mundo. ¿Y qué creen? Están mejor que los de Willy Wonka. Para chuparse los dedos. Mr. Meep. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ya, ya! ¡A ver! ¡Este perro sí tiene perro! ¡Este es el ocultor! ¡Este es el ocultor! ¡Este es el ocultor! ¡Han llegado para todos ustedes los chocolates de Mr. Meep! ¡Claro! Ustedes podrán disfrutar con diferentes sabores. El youtuber más grande del internet con 200 millones de seguidores ha sacado hamburguesas, chocolates y tiene todo su merch y tiene programas interesantes mejor que el Instagram y Channel. ¡Compra sus chocolates de Mr. Meep! ¡Bien! ¡Bien! Vamos a probarlos. Vamos a probarlos. Chocolate dark chocolate. El milk chocolate. El de almendras. ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? Chocolate oscuro. Y hay uno que es de crema jacahuate. Chocolate oscuro. Chocolate con leche. Dark chocolate. Chocolate con leche. Chocolate ganado. Abre, abre ahí. Vamos a ver qué te parece. Un pedacito para que no te endulcen mucho porque vamos a probar todos. Así que mira cómo es la barra. Mira, tres. Muy bien, muy bien. A mí no me gusta el chocolate. ¿No te gusta el chocolate? ¿Por qué? Nunca me gusta el chocolate. Lo mejor, güey. ¿A qué sabe? ¿Está bueno? ¿Está bueno? Sí. Está bueno. Está bueno, está bueno. Sí. Probando los chocolatitos de Mr. Bean. Sabe el sabor y está rico. Sabe el añongas. A ver de este lado. De este lado. A ver. Pruebalo, probalo. ¿Cómo sabe? ¿Qué mejor chocolate? Sabe al chocolate con leche. Está rico. Pegajito, pegajito. Sabe como el chocolate. Pegajito, pegajito, pegajito. No, no. Está más fuerte. Cremino, güey. Cremino, muy bien. ¿Qué sabe? No, no, no. Siguiente, siguiente, güey. Vamos a probar otro. ¿Qué quieren? Ahí está el de peanut butter, almond y también el de dark chocolate. No, pero es el más dulce, güey. Mejor al final. Oye, es una mamada. Todos los chocolates saben casi igual. No. Almendra, de almendra, de almendra. ¿Es de cacahuate salado? Sí, sí, sí. De hecho, hay uno aquí que se llama chocolate dark. ¿Eso es de chocolate amargo? Es más rico. Vamos a probar el de cacahuate. Claro, claro. Este ya tiene texturas. No, de almendra, perdón. Almendra. Pedacito, pedacito. Chucho. Es un pedacito. Está más rico, mira, mira. Muy bien. Está más rico este. Sabe igual. Sabe igual. No. Todos los chocolates son igual. El único que sabe diferente es el chocolate cualita. No, no. No, no. Pero al menos está rechazado. Bueno, siguiente. Sabe bueno. Tenemos otro aquí. Dark chocolate. Dark chocolate. Dark chocolate. A ver ese. Dark chocolate. Ah, este viene más oscuro el chocolate. Mira. Oh. Igual que tu piel. Ahí está. Muy bien. Dark chocolate. Dark chocolate. Dark chocolate. Dark chocolate. Dark chocolate. Dark chocolate. Pero por favor. El chocolate es más concentrado. Exactamente. Exactamente. ¿Tú qué vas para abrirlo? A ver ahí. Muy bien. Muy bien. A ver. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Este está rico. Este me gustó. Siempre el chocolate. Este es el más rico. Ok. Este último. Este último. Este último. Este último es el de... Agahuate. Agahuate. ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Esto me hace una mamá. Este es el de pedazo. Hay que probarlo. Nada más. Ay. Si te han traído. Dale. No mames. Huele. Huele a... Este está bueno. Crema de caguate. Está rico. Oye. ¿Sabe a crema de caguate? A ver qué traigo. Pero te hacen pendejo. Porque te lo trampan a 60. Esa barra de chocolate. ¿Cuál? No. Este es también un mierga. Este está delicioso. Quiero que ganas este. ¿Cuánto le das? No. Todas son buenas. Pero este es el primer lugar para mí. ¿Tú cuánto le das? Me como un bote de crema de caguate. Mira wey. Riesel de Hershey's es igual. Igual, igual. Igual, igual. ¿Te gustan los Hershey's? ¿Te gustan los Hershey's? No, no. No sal lacra, no sal lacra. Está rico. Amigos. Llega la segunda parte de este video. Así que ustedes van a votar. ¿Cuál fue el mejor comercial de todos ellos? Para ti. El mío. El tuyo. El tuyo. El mío estuvo buenísimo. El mío estuvo bien verga. El de Falco. Tienes que votar por uno de ellos. ¿Cuál está chido? El de Tío Gordito. El de Tío Gordito. El de Tío Gordito. El de Tío Gordito wey. 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 Vengan, vengan acá. Les voy a mostrar algo. Vengan aquí. Llegó el momento que todos se esperan. Bueno, ustedes porque ellos no saben. Compartí los chocolates de Mr. Beast porque la verdad... Son clones. Son clones. No, la verdad son buenos. Pero miren. Les voy a poner aquí otros chocolates que vamos a probar. No, no, no. Mejor no. No, no, no. Es broma, es broma. Les voy a poner aquí uno, tres, cuatro, cinco, seis. No pueden tocar, no pueden tocar, no pueden tocar. Muy bien. En estos momentos les voy a decir qué es lo que va a pasar a continuación. Todos estos chocolates tienen premios. Todos, todos, todos. Así que de ustedes depende quién va a ser el primero. ¿Cómo lo vamos a ver? Yo voy a ser el primero wey. ¿Quién fue el primero? ¿Cómo va? No pueden tocar. No pueden tocar. No pueden tocar. Nada más ver y levantar. Ya. ¿Vas a ser el primero? A ver. Hay pruebo chido. Hay premios cagados. Así que amigos. En estos momentos van a ganar todos. Así como va. Así como va. Así como va. Primero va a escoger de Team Marine. No a lo que quiera. Team Marine va a ser. Ay. Ay. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Tienes que abrirlo, tienes que abrirlo. A ver. Madre. Ey, ya está abierto. Ya pues. Ay, maldito. Ay. Qué bueno. Amigos, hay premios de más grandes. Tío Coqui. Tío Coqui. Tío Coquiño. 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 Ahí está. ¿Qué quieres que sea? Está gordo. Está gordo, eh. Está gordo. No está destapado, güey. No. No, no tiene nada. Ábrelo. Ábrelo. Tienes que abrirlo. Ábrelo. 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 500. No, no, no. 50 balos. 50 balos. Güey, güey. Viene chocolate, chocolate. Amigos, eh. Vas por ese, vas por ese. No mames. 20, 20 balos. Jajaja. Dale, va, va. Pelón, pelón, pelón. No lo pienses. No lo pienses. No lo pienses. Esa. Vale. Lo ves ahí. Hijo de la chingada. No te ves así en el norte, güey. No mames, no mames. Ábrelo, no hay mierda. Espérate. Estoy nerviosa. No mames, no, no. ¡Ahhh! ¡10 balos, 10 balos! ¡Vamos, vamos, vamos, guicho, guicho! Puta madre. Ya va a salir a lo más alto, güey. A ver. Ábrelo. 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 Ábrelo, ábrelo. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ábrelo. Ábrelo, ábrelo. Ábrelo, ábrelo. Ábrelo, ábrelo. Ábrelo, ábrelo. Eso quiere decir, amigos. Ponte una ronda. Hay una ronda, pero solo quedan cuatro chocolates. Así que entre ustedes solo cuatro van a poder ganar en disparejo. Van a tener que hacerlo. Viene el premio más grande, güey. El premio más grande. El que gane ahorita queda afuera. Sí. Así que, el que salga ahorita, el que... El que gane queda afuera. Ajá, el que esté arriba, el que quede disparejo, se van pa' afuera. Para dos. Que sea lo que diga. Disparejo. Ese solo, el que salga. Ese, el que ha ido. A ver, a ver, a ver. Comieron, yo. Estoy impresionante. Ya estamos volando. Voy primero. Sal, a ver, ya quedan. Ya estamos, ¿verdad? Ya estamos. Para mí, marrón, güey. Ábrelo, ábrelo. Al que tenga manos es pedo, güey. Al revés. Bachito, yo, tú, tengo bolito. Sale, sale. Vale, vale, vale. ¡Cuidado! 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 ¡Abrela! 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 ¡No mames! ¡Ya ganó el pelón! ¡Ya ganó el pelón todo! ¡Nada! 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 ¡Amigos! ¡Quedan tres chocolates! ¡Premio! ¡Premio más alto! ¡Premio más alto! ¡Nada! ¡Puta madre! ¡Vamos! ¡Séja! ¡No trae nada! ¡Nada! ¡Nada! ¡Aaah! ¡Nada! ¡Nada! ¡Kiokoki! ¡Mira! ¡Kiokoki está escogiendo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Nada! Amigos en este momento son dos chocolates con premio creo yo y si no solo uno tiene Creo que solo uno, si no los dos ya ni me acuerdo Voy por el que para mi se ve un poquito mas ancho que es este Hijo de la vida Los dos serán los primeros Está abierto Dale, dale, dale Te sabe Dale, dale, dale Ya ganó el perro No mames, 50 pesos What the fuck Ahí creo que hay algo, hay algo bueno ahí No tiene nada Porque trae la playera de la suerte No tiene nada Está abierto, güey ¿Qué pedo, güey? No, güey Que ganó 500 pesos No mames No mames No mames Esa playera, güey, quien te regaló le mandó hacer brujería Es para que con eso le compran una rosa Ya no me lo voy a quitar Ahí está, amigos Amigos, estos fueron los chocolates de Mr. Beast y chocolates con sorpresa Espero que puedan volver a participar en próximos videos para que yo les regale mas premios Mr. Falconi Soy el Mr. Falconi, güey Así que Dale like a este video si quieren otro concurso de premios así, sorpresa Aquí en el canal del Rey del Random Yo Soy Falconi Bye Adiós 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 Adiós